Blackside BCAA, la nueva bebida energética sabor lima-limón sin azúcares. Contiene BCAA o aminoácidos ramificados, grandes aliados de la recuperación del músculo tras la actividad física. Los ingredientes de esta bebida energética aportan beneficios como la reducción del cansancio y de la fatiga, ayuda al crecimiento de la masa muscular, reduce el estrés y mantiene el sistema inmunitario en perfecto estado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!